Dijiste que te encantaría volver en un futuro a la U, que es de donde naciste, con Rui Díaz y con Flores. Ese equipazo, ese tridente ofensivo, ¿para qué estaría? Si bien es cierto, en un futuro a uno le gustaría jugar en el equipo donde se pudo formar. No te hablo de ahora, porque ahora yo estoy muy enfocado en lo que es Sporting Cristal, el club al cual le tengo mucho cariño y me entrego al máximo siempre. Pero en un futuro está claro que me gustaría llevar junto a, como lo decías tú, a Edison, a Rui Díaz, bueno, a Andy también. Uno no sabe qué cosa es lo que pueda pasar en un futuro, pero sí, como te digo, sí me gustaría poder volver en un futuro más adelante junto a Edison, a Rui Díaz, a Andy, que son muy amigos de equipo, que hemos estado juntos. Y bueno, muchas veces también, gracias a Dios, cuando hemos tenido posibilidad de poder estar en selección, ahí nos vemos, conversamos un poco y todo eso. Gracias. Gracias.